Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Hoy en mi ventana abrecha el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche desperté, pensando en ti, en mi reloj todas las horas que pasaron, porque te vas. Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Música Las horas que quedaron por vivir, esperarás. Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Música Hey señorita, venga aquí, make a move, you get down with me, a la fiesta you caught my eye, I really hate to say goodbye, if only I could, stay with you. Today I'm happy, tomorrow blue, sexy chica, it's not like four, yo te quiero, mi amor. Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Música Mi amor será contigo, no mirarás, no mirarás, lloraré igual que el niño, porque te vas, porque te vas. Música 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 Música